Sin lugar a dudas, el tema de la violencia es tal vez el aspecto que mayor preocupación ha causado en los ecuatorianos y las ecuatorianas, pero en esa misma perspectiva, señora presidenta, señores y señoras asambleístas, usted me permitirá desde ya, con todo el respeto al primer poder del Estado, y con todo el respeto a su presidencia y a los miembros de la Comisión de Fiscalización, desde ya, rechazar, protestar y resistirme a no contestar ninguna pregunta que provenga del asambleísta Adriana García, concuñada del delincuente alias Vito. Señora presidenta, no podría yo responder a esas preguntas, porque como vamos a ver a continuación de la narración de los hechos, y obviamente de la información, que contiene el informe emitido por el Frente Parlamentario Anticorrupción, por el Frente Parlamentario Anticorrupción, que fue creado en el periodo anterior de la asamblea. Doctor Serrano, mil disculpas que le interrumpo. Usted ha sido convocado para responderle a esta comisión toda la información que usted tiene respecto al caso de la madrina, que es la señora Tania Varela. En este momento usted tiene 30 minutos para informar a esta comisión todo lo que usted conozca respecto al tema, y agradecemos su comparecencia y la información valiosa que nos pueda hacer llegar. Sin embargo, como presidenta de esta comisión, tengo la obligación con los mandantes de otorgar la palabra a todos aquellos que lo soliciten. En este caso, la asambleísta Adriana García ha sido designada por el Pleno de la Asamblea Nacional como integrante de la Comisión de Fiscalización. Así como ella tendrá el derecho a consultar, usted también tendrá el derecho a no responderle. Han existido otros comparecientes que han venido y no han respondido, y no ha pasado nada porque no tiene ninguna obligación legal de hacerlo. Más bien, el hecho de usted venir a esta comisión es para aportar con información. En este instante está compareciendo al doctor Serrano, no le puedo interrumpir. Dentro de los 30 minutos que él terminará su exposición, con gusto les daré la palabra a todos los asambleístas, como siempre ha sido. Doctor Serrano, le escuchamos para que nos ayude con la información valiosa que usted pueda tener en este caso, y con ello poder construir un informe con transparencia como requiere la ciudadanía. Gracias, señora presidenta. Nuevamente, con todo el respeto a la comisión, la información, la información que consta tanto en la asamblea como en la propia función judicial, y de todas las fuentes abiertas, redes sociales, reportajes, etcétera, de las vinculaciones, pero sobre todo el informe oficial, señora presidenta, señores y señores asambleístas, el informe oficial emitido por el Frente Parlamentario Anticorrupción, en el caso León de Troya, de la Asamblea Nacional durante el periodo anteriormente inmediato al de ustedes, hay algunos elementos que son fundamentales, y que no están como considerandos, que no están como antecedentes, sino que constan directamente como conclusiones. Entonces, ¿para qué referirnos, señora presidenta, si usted me permite, a los reportajes de televisión, de redes sociales? ¿Para qué referirnos a los reportajes de la prensa? Ahora, si podemos referirnos al informe León de Troya del Frente Parlamentario Anticorrupción, que fue creado por la Asamblea en el periodo anterior. ¿Cuáles son los elementos esenciales, señora presidenta, con relación a Alias la Madrina, que consta en ese modo? En primer lugar, señora presidenta, hay un antecedente clave. Y el antecedente clave, para entender mejor la participación de Alias la Madrina, que era nada más y nada menos que la comandante general de la policía, la general Tania Varela, la participación y sus vínculos con la mafia albanesa y con el crimen organizado, hay un antecedente que es fundamental, y que se da en julio del año 2021. En julio del año 2021. Cuando la ex comandante general, que hoy conocemos, que se la conoce en el mundo de Lampa como Alias la Madrina, acude al despacho del entonces presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, acompañado de dos oficiales más, conforme consta en las bitácoras de la presidencia de la República, y que no quisieron entregarlas en el periodo anterior para que sean fiscalizados a la Asamblea Nacional. Un absurdo, una aberración, señora presidenta, que también me permito dejar en su conocimiento, y usted así considerar lo pertinente, se vuelva a ser un requerimiento a la presidencia de la República para que entregue copias de esas bitácoras, de esa y de la que voy a mencionar a continuación, que son fundamentales para entender el caso León de Troya, que vincula a la ex comandante general de la policía de Alias la Madrina, Tania Varela, en el caso mafia albanesa de León de Troya. A las doce del día aproximadamente, en el mes de julio del 2021, la comandante general de la policía, Tania Varela, en ese momento acudió con dos oficiales más a la presidencia de la República, a presentarle al entonces presidente de la República, el banquero Guillermo Lazo, el caso León de Troya. Un caso que se encontraba, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, en indagación previa, en indagación previa. Un caso que está en indagación previa, como podría haber sido divulgado por la comandante general de la policía, sin la anuencia de la fiscalía en este caso, que era la dueña, la responsable del manejo de ese proceso en indagación previa como tal. Sin embargo, la comandante general de la policía en ese momento, alias la madrina Varela, llevó a los oficiales a que le informen al presidente de la República de ese entonces, Lazo, sobre el caso León de Troya, porque resulta ser que en ese caso estaba involucrado nada más ni nada menos que su cuñado, Danilo Carrera. Pero no solamente estaba involucrado como su cuñado, como cuñado del presidente Lazo en ese momento, sino también, de alguna manera, como el cerebro detrás del gobierno de Lazo, el que ponía los cargos estratégicos, el que dirigía el Ministerio de Agricultura y otros y otras secretarías más de Estado. Eso representaba Danilo Carrera para el país, para el gobierno y, obviamente, para el gobierno, en este caso, para su cuñado Guillermo Lazo. La ex comandante general de la policía, Tania Varela, informa a Lazo del caso León de Troya en indagación previa. Delito. Evidentemente que es un delito lo que cometía la comandante general de la policía en ese momento, informando sobre el caso León de Troya. Le dio los pormenores de qué era el caso León de Troya. Que era un caso de narcotráfico en el cual estaba involucrada la mafia albanesa con funcionarios del gobierno de Lazo, con allegados al gobierno de Lazo. Estaban nombrando cargos, señor presidente, señoras asambleístas, no para repartirse, para hacer tráfico de influencias, como se quiere decir el día de hoy. No, no, para hacer tráfico de influencias, sino para a través de esos nombramientos, en esos cargos públicos, en las empresas eléctricas, en las empresas petroleras, en las áreas relacionadas a la minería del Ecuador, para que los narcotráficos puedan lavar el dinero. Ese era el verdadero objetivo, señor presidente, señoras y señores asambleístas. En esa perspectiva, ya se habían comenzado a repartir pues el país Rubén Chérez, que fue asesorado el 31 de marzo del 2023. Ya se habían comenzado a repartir Danilo Carrera, Luque, quien hasta el día de hoy no entendemos cómo no puede ser extraditado desde Argentina, cuando sí pudo ser expulsada entre gallos y medianoche inmediatamente de Argentina, la esposa de alias Fito, de alias Fito. Entre paréntesis, señor presidente, a quien también se le menciona en el informe León de Troya del Frente Parlamentario Anticorrupción, con vínculos directamente establecidos con la comandante general de la policía, Tania Varel, y que también han sido reportados por un medio de televisión, Tele Amazonas, específicamente en una nota que se llama La Madrina Oficial de la Policía, vinculada con la mafia albanesa. Señora presidenta, señoras y señores asambleístas, la comandante general de la policía en ese momento, en julio 12 del día, sale de la presidencia de la República, y aproximada con los dos oficiales, luego de haberle informado el caso León de Troya, a Lazo Mendoza. Y en la noche, de manera sorpresiva, aproximadamente a las 8 de la noche, como también consta en las bitácoras de la presidencia de la República, señora presidenta, arriban a la presidencia de la República, Guillermo Lazo Jr., hoy presidente del Banco de Guayaquil, y Danilo Carrera, el cuñado involucrado en el caso mafia albanesa, en la mañana, alias La Madrina, había informado sobre la investigación reservada que estaba llevando a cabo la Fiscalía. Ocho de la noche, del mismo día, que le reportaban a Lazo el caso León de Troya. Como consecuencia de esto, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, aproximadamente a las 9 de la mañana del día siguiente de la visita fugaz, sorpresiva, de la comandante general, de la ex comandante general de la policía, Lazo, y, por supuesto, de la llegada intempestiva de Carrera con el hijo de Lazo, a las 9 de la mañana, los teléfonos que habían sido interceptados por orden judicial de la mafia albanesa y de Rubén Chérez, se apagaron, se desconectaron. Señora presidenta, semejante infamia que se le estaba haciendo al país a sus espaldas, a los ciudadanos que ya vivíamos con terror lo que estaba pasando en las cárceles, los homicidios se habían comenzado a disparar. La tasa ya en el año 2021, a la fecha, a julio del 2021, la tasa de homicidios ya estaba llegando prácticamente a 18 casos por 100 mil habitantes. Señora presidenta, a espaldas de los ecuatorianos y ecuatorianas, Lazo, Carrera, Lazo, presidente de la república, Carrera, Chérez, Rubén Chérez, la comandante general de la policía, Tania Varela, dieron un golpe a favor de la impunidad. Apagados los teléfonos investigados por la función judicial, en este caso por la fiscalía. Los oficiales del caso no entendían cómo se le informaron del caso al presidente de la república. Cómo es posible que los teléfonos que estaban siendo interceptados y en donde se estaban haciendo todas las conexiones para establecer las rutas de la droga, para establecer los vínculos con el gobierno de funcionarios de la mafia blanesa, se habían apagado los teléfonos. El único teléfono, señora presidenta, señoras y señores asaltovistas, que no se apagó es el teléfono de Danilo Carrera, obviamente. No había, había que hacer algo pues para no levantar sospechas. Con lo que no contó Lazo, Lazo Jr., con lo que no contó Danilo Carrera, Chérez, obviamente, y la propia, alias la madrina, ex comandante general de la policía, Varela, es que las fuentes que tenían los policías que estaban investigando el caso León de Troya, nuevamente, al cabo de 15 días, les volvieron a entregar los nuevos teléfonos que estaba utilizando la mafia blanesa. Y el caso se logró reactivar. Pero obviamente ahora se logró reactivar con un hermetismo total, con una desconfianza total de los oficiales que han sido perseguidos todos los días por la función judicial, por la propia Policía Nacional, por el gobierno del Ecuador, por el Estado ecuatoriano, uno de los oficiales por enfrentar el caso, por enfrentar la impunidad del caso León de Troya incluso ha sido dado de baja, el teniente Rangel. Estos oficiales retomaron el caso, pero sorpresivamente en el mes de octubre separó la comandante general de la policía, separa del caso, Tania Varela, separa del caso a su jefe, al jefe de la investigación, al coronel Erazo. Obviamente el caso León de Troya estaba a punto de fracasar. Un caso que contó en un inicio con la cooperación de la DEA y que luego contó con la cooperación obviamente de las instancias de seguridad de Gran Bretaña, de España y sobre todo de los países europeos. Estaban muy interesados en que este caso se descubra porque la mafia albanesa, señora presidenta, opera con el cartel Jalisco Nueva Generación y son los que envían y trafican la guerra hacia Europa, hacia Asia, hacia Rusia también. Señora presidenta, cuando nosotros leemos el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, sinceramente nos debe dar escalofrío. En ese informe que lo integró el excandidato a la presidencia de la república, Villavicencio, asesinó a Polín y trago a colación su asesinato, porque como lo ha dicho la propia fiscal general de la nación es perpetrado por la Organización Criminal de los Lobos, organización que opera directamente con la mafia albanesa, señora presidenta, este hecho es fundamental. Los lobos operan con la mafia albanesa. ¿Por qué? Pero solamente para terminar esta parte, señora presidenta, de la investigación y de la caída o el cierre de la investigación de León de Troya, la comandante general de la policía en ese momento, Tania Barrera, habría logrado su objetivo. De acuerdo al informe emitido por el Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea Nacional, logró su objetivo. Quedó bien con Lazo, porque se estaba cerrando y cayendo el caso de León de Troya, pero sobre todo, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, quedó bien con la mafia albanesa. ¿Por qué? Porque ese era el verdadero objetivo. La pugna de los generales para ver quién era el comandante general con el general Arauz, etcétera. Eso era el tema, podríamos decirlo, superficial. El tema de fondo, el tema de fondo era cerrar ese caso para que la mafia albanesa no sea investigada y los tentáculos de la mafia albanesa no sean determinados con relación al gobierno de Lazo y obviamente a sus operadores en el Ecuador con el crimen organizado como son los lobos. En el mes de enero, sorpresivamente, el ciudadano Fernando Valda extorsió al entonces presidente de la República, o pretende extorsionar al entonces presidente de la República, Guillermo Lazo, porque un fiscal de apellido Valda, Rubén Valda, que es el que llevaba el caso León de Troya, aparentemente le habría entregado las copias. Habrá que determinar, señora presidenta, si usted me permite qué vínculo hay entre ese fiscal, obviamente, y el ciudadano Valda, habría entregado el caso León de Troya, las partes medulares. Y Valda fue de un de Lazo a pretender extorsionar realmente con el caso León de Troya antes de que se encierra para que le entre exigiéndole cargos y una serie de cosas más. Luego de eso, se dieron reuniones en la presidencia de la República y finalmente en el mes de enero del 2022, es decir, un año antes de que explote el escándalo públicamente el caso León de Troya, el caso León de Troya había sido archivado. Señora presidenta, si usted me permite, no quisiera entregar la información en esta comisión general del expediente León de Troya. Obviamente, este momento está en instrucción fiscal y por eso puedo referirme al caso León de Troya. Pero le haré llegar, señora presidenta con su veña, todo el informe para que usted pueda ver a detalle todas las conexiones que ya se habían establecido entre el gobierno de Lazo, la mafia albanesa, los hermanos Gritán y obviamente los vínculos que ya se habían dado con ciudadanos que incluso en este momento están en el caso León de Troya con medida cautelar de presentación periódica en los juzgados y nada más. Como el señor Julio León. Vinculado directamente en el caso León de Troya. Caso de narcotráfico, señora presidenta. ¿No? Caso de narcotráfico. Un ciudadano que está vinculado a un caso de narcotráfico que están dando él como otros, como usted podrá ver en las diferentes láminas de presentación del caso de la policía y que consta dentro del expediente, podrá ver cómo están paseándose como un perro en su casa. Si me permite la expresión popular, aparentemente grotesca, pero más grotesca es ver a estos individuos paseándose por las calles y seguramente haciendo de las suyas con el tráfico de drogas. Señora presidenta, el informe de la Comisión del Frente Parlamentario de Anticorrupción señala temas fundamentales. Que Lazo conocía con antelación el caso León de Troya. Porque fue informado en el mes de enero ya, a comienzos de enero, por el propio presidente de la Comisión de Fiscalización de ese momento, Fernando Villavicencio. En segundo lugar, se establecen los mecanismos a través de los cuales, alias la madrina, que obviamente, ¿cómo va a comparecer, si me permite señora presidenta, al seno de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, para enfrentar el escarnio ciudadano a través de sus representantes en la Asamblea? ¿Cómo va a acudir, si es que el propio informe, señora presidenta, detalla específicamente que ella le daba seguridad a la mafia albanesa, señora presidenta? A partir de la denuncia y del escándalo del caso León de Troya, que fue presentado por un medio digital ecuatoriano, lo que algunos ciudadanos habíamos estado, de alguna manera, esperando, lastimosamente, sucedió. Hubiésemos querido que eso no suceda, por supuesto. Y es que la impunidad, la bola de nieve de la impunidad del caso León de Troya, que involucra directamente a alias la madrina, al gobierno de la ASO, etcétera, siga creciendo, a Danilo Carrera, etcétera, siga creciendo. A Rubén Chérez, el 31 de marzo, el principal testigo. Nada ha pasado en ese caso. Los individuos detenidos, como supuestos sicarios, y nada más. El primero de abril, señora presidenta, si usted me permite esta fecha, y este dato también es clave para esta investigación. El primero de abril del año 2023, el coronel Erazo, quien había percibido la investigación del caso León de Troya, informó, a través de un parte policial y de un reporte de seguridad, a la Policía Nacional, a sus superiores, y obviamente, por ende, al gobierno nacional. Es entendible, pues, ¿por qué no están, no han venido el día de hoy los ministros y las ministras? Pues sí, ellos tenían que responder. Desde la primera ministra, la señora Vela, el señor Cucalón, el señor que dirigía, el señor Zapata, el señor Carrillo, el señor Ordóñez, todos ellos sabían del caso León de Troya, pues, en su periodo estaba ya vigente la investigación del caso León de Troya. Pero, señora presidenta, el primero de abril del año 2023 se emitió un documento como parte policial, como informe policial de seguridad, en donde se señaló y se afirmó directamente y concretamente que la mafia albanesa había planificado un... Ah, los dos oficiales del caso, el teniente Rengel, el coronel Eraso, el periodista Anderson Boscan y el asambleísta presidente de la Comisión de Fiscalización en ese momento, Fernando Villavicencio. Este informe consta en la policía, señora presidenta, desde el primero de abril del año 2023. La mafia albanesa ya estaba preparando una... Fernando Villavicencio. Mafia albanesa que operaba, o no sabemos si opera todavía, con exfuncionarios, pero en ese momento operaba con funcionarios del gobierno del banquero Guillermo Lazo. Primero de abril, señora presidenta. Este informe fue remitido, no pasó absolutamente nada. Los oficiales del caso fueron enviados al uno a que lo asesinan y lo asesinan seguramente en Esmeraldas, y al otro a que lo asesinan en los barrios que en ese momento estaban con altísima peligrosidad y violencia criminal en Guayaquil. Habían matado a los oficiales, ya solamente, entre comillas, para quienes les interesaba la impunidad del caso León de Troya, entre ellos la madrina, la mafia albanesa, Lazo, etc. Faltaba solamente matar a los dos oficiales, que se les había dado el paso a zonas realmente en donde iban a hacer carne de cañón, al comunicador Anderson Boscan, y obviamente a quien en ese momento era el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Señora presidenta, señoras y señores asambleístas, ¿Cómo no nos vamos a sorprender que ese informe del Frente Anticorrupción, este momento, no sea un caso de instrucción fiscal? No sea un caso de indagación previa? ¿Cómo no nos vamos a sorprender? ¿Cómo como ciudadano, señora presidenta, no voy a protestar? No voy a denunciar, no me voy a indignar. Los acontecimientos posteriores están dados. Por esa, nos querrán decir, negligencia. Desde mi perspectiva, señora presidenta, como asumo todas las responsabilidades de mis actos y de mis dichos, esa no fue una negligencia. Esa fue una omisión doblosa del gobierno de Lazo y de sus ministros y de los oficiales a cargo de la policía, que conocieron que a Villa Vicencio, a Boscan, a los oficiales de la policía que investigaron el caso León de Troya, no les estaban amenazando de nada. Los iban a matar. Y los iba a matar la mafia albanesa. Señora presidenta, señoras y señores asambleístas, a modo de conclusión, y reiterando, señora presidenta, mi predisposición a sobre cualquier hecho que usted considere pertinente y que los miembros de la comisión consideren pertinente, pues que sea interés y que ustedes consideren que yo pueda tener información, pues asistiré, cuando así me lo requiera. Señora presidenta, señoras y señores asambleístas, a modo de conclusión, el involucramiento entonces de la señora Varela, alias la madrina, no es un involucramiento solamente por detentar el poder como mandante general de la policía. Le denunciaron al alcalde de Manta, Agustín Intriago, a quien yo también lo había denunciado, por los vínculos en temas contractuales con el que había denunciado, y específicamente con Alejandro Morero. cuando lo asesinó al alcalde de Intriago, el comandante general, el jefe de la policía, en Manta, en Manaví, era el esposo, nada más y nada menos, ascendido por la comandante general de la policía, Tania Varela. El general Noguera. El general Noguera. Señora presidenta, ¿qué se logró del exalcalde de Intriago? Tres, cuatro sicarios detenidos, y aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las investigaciones? Efectivamente, ¿dónde están las investigaciones? Por ejemplo, a la viuda, a la viuda de Rasquiña, ¿dónde están las investigaciones? La que sale también en fotos con la señora Mayra Salazar, asesora de un exasambleísta. ¿Dónde están las investigaciones? A la señora, a la señora viuda de Rasquiña. Luego de eso, obviamente, Rasquiña asume el liderato alias Pito. Y obviamente, señora presidenta, yo tengo que ser completamente claro y transparente. Yo me resisto y rechazo efectivamente, y protesto sobre todo, más allá de mi obligación y cumplimiento de las formalidades que usted me ha señalado. Yo me resisto, por supuesto, y protesto justamente a establecer contestaciones que vayan que vayan de la mano de quienes son familiares políticos de alias Pito. Habrá que investigar, por ejemplo, cuál era el rol si alias Pito efectivamente estaba ese momento liderando la banda de los choneros. Habrá que investigar, señora presidenta, si usted me permite, qué estaba pasando en autoridad portuaria. Señora presidenta, son hechos que están escondidos debajo de la mesa. La hoy asambleísta Adriana García ejercía su cargo en autoridad portuaria, alias Pito. Alias Pito estaba dirigiendo el candidato ya en el país. Había que hacer al alcalde Agustín Intreal. Y para terminar, señora presidenta, el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fue el 9 de agosto del 2023 en plena campaña, en plena campaña electoral, en plena campaña electoral. Señora presidenta, si el primero de abril ya se había informado que la mafia albanesa que operaba con los lobos había planificado una tentación a Fernando Villavicencio, ¿cómo es que se permitió llegar, pues, al 9 de agosto? ¿O es que acaso vamos a decir que esos oficiales de la unidad de microtráfico del... el coronel Gamboa y el capitán Lemus que estaban dando seguimiento a los sicarios ese día, esa hora, ese instante, que hacía Fernando Villavicencio, la policía estaba dando seguimiento a los sicarios. El capitán Lemus preguntó a su superior, al coronel Gamboa, coronel, ¿qué hacemos? ¿detenemos a estos individuos? Y el coronel le dijo que no. Si el primero de abril no se hizo nada con el informe que se entregó a la policía sobre la planificación del atentado contra Guillermo Lazo, contra Fernando Villavicencio en el gobierno de Guillermo Lazo, el 9 de agosto, a Fernando Villavicencio, ¿cuál es el rol que tuvo en todo esto? Obviamente, la ex comandante general de la policía, Tania Varela, eso está por verse, pero hay un documento, reitero, señora presidenta, que es fundamental y que es el informe del caso León de Troya de Frente Parlamentario Anticorrupción. Señora presidenta, los lobos no operan con Colón Pico. Colón Pico es un mando, podríamos decir, medio en la estructura de los lobos, pero es el mando que opera toda la región norte de los lobos como tal. Él dirige a criminales como el chino y como Invisible. No nos olvidemos, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, que Invisible es quien hizo las llamadas desde la cárcel con el internet que les permitió poner el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo con el internet. Tenían wifi, efectivamente tuvieron wifi para planificar lo de Villavicencio. Invisible es parte de la banda de los lobos. Invisible operó todo con alias La China, que es la que supervisó la ejecución de Villavicencio, conjuntamente con su cónyuge, que resulta ser que negociaron con él la propia policía de la función judicial para que sea testigo protegido. Señora presidenta, Aguas, el testigo, el principal testigo protegido de la función judicial es nada más y nada menos que el conviviente de la supervisora de los sicarios de Villavicencio, el ciudadano Aguas, con quien tienen dos hijos menores de edad. Ellos, Invisible, alias La China, el chino, operan para Colón Pico, pero Colón Pico opera para alias Pipo, alias Pipo. Ayer se develaron nuevos chats de la ciudadana Mayra Salazar, vinculada al caso Metástasis y al caso Pul, en donde ella claramente señala que quien más es Morero fue alias Pipo. Quien mandó a Morero fue alias Pipo. Pero alias Pipo es justamente el delincuente Echeverría que estaba preso, tenía que cumplir una sentencia de 25 años. Pero salió libre, como salieron libres Rasquina, Junio, Junior, con los informes de prelibertades en los gobiernos de Moreno y Lazo. Más de 60 delincuentes peligrosos, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, salieron libres con informes de prelibertad durante el año, durante finales del año 2018 hasta el año 2023. Hasta el año 2023. Más de 50 delincuentes peligrosos salieron con prelibertad. Claro, los jueces firmaron la prelibertad, pero quienes pidieron la prelibertad fueron funcionarios gubernamentales. Fueron funcionarios gubernamentales y yo sí me permitiría dejar planteado también, señora presidenta, si usted me permite hacer una investigación sobre esas prelibertades que hasta el día de hoy nadie da razón de por qué se dieron y quiénes las dieron. Entonces, alias Pipo sale libre y durante la... finge su... finge su... toman un... en Santo Domingo de Los Áchilas y con ese... ponen las huellas dactilares y inscriben la supuesta de alias Pipo. Alias Pipo sale del Ecuador, sale del Ecuador alias Pipo y en este momento opera desde Holanda o Turquía, desde Holanda o Turquía y sobre todo el tráfico conjuntamente con la mafia albanesa. El cabecilla, entonces, de la banda criminal de Los Lobos es alias Pipo que estaría en Europa. Él dirige las operaciones con Colón Pico y con los otros los lobos. Y al mismo tiempo opera con la mafia albanesa. Mafia albanesa que tiene dos hermanos. El un hermano que fue detenido hace pocos meses en Turquía y el otro hermano que en la información, señora presidenta, del reporte de los policías del caso León de Troya y que está en la instrucción fiscal se señala que está viviendo en Dubái. En Dubái. Señora presidenta, señoras y señores asambleístas, hagan un requerimiento muy simple. Hagan un requerimiento muy simple si usted me permite con todo el respeto señora presidenta, hagan un requerimiento muy simple a migración y ustedes verifiquen cuántas veces la esposa de alias Rasquiña, hoy viuda, Samara, de nombre Samara, ha viajado a Dubái. Ha viajado a Dubái. Comencemos a cerrar en mantas Vox Populi que la señora operaba con un abogado que en este momento está detenido por el caso metástasis y que él era uno de los principales testaferros justamente de estas estructuras que trabajaba en el municipio de Manta con el alcalde Intrago. Está detenido en este rato en el caso metástasis. Él operaba en el octavo piso de un edificio que se llama Banco del Auto en Manta. Entonces, señora presidenta, yo no estoy en el país. Yo en este momento soy un ciudadano más que recibo la información. ¿Cómo puede ser posible que las instancias policiales y de justicia no estén tras la pista de esta estructura que sigue destruyendo el país que está metida en las extorsiones y en los demás delitos que en este momento se están dando en el Ecuador? El rol de Alex Lamadrina está claramente señalado en el informe del Frente Anticorrupción del Frente Parlamentario de Anticorrupción que consta en la Asamblea en la Asamblea Nacional. Creo que esta información de alguna manera puede dar nuevas luces algunos nuevos indicios específicamente para que se pueda profundizar efectivamente una investigación que el Ecuador le está pidiendo a gritos. Que el Ecuador le está pidiendo a gritos. Gracias señora presidenta y gracias señoras y señores asambleístas.